Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los JBL Quantum 360p a una aplicación. Pues bueno, tienes que descargar la aplicación JBL Headphones aquí en App Store o en Play Store. Escribimos, bueno, no va a durar mucho tiempo, aquí tienes que instalar esta aplicación. Después de eso abrimos y, bueno, la verdad que desde aquí no puedes hacer nada, tienes que conectar tus auriculares al Bluetooth. Es muy importante. Conectamos rápidamente, activamos aquí el modo emparejamiento. Y cuando ya tenemos activado nuestros auriculares con nuestro Bluetooth, automáticamente va a conectarse a nuestra aplicación. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!